En proceso de pedagogía se encuentra el decreto 141 por medio del cual se regula la movilidad de vehículos de 10 o más toneladas por zona urbana de Barranca Bermeja. Desde la Inspección de Tránsito y Transporte se entregó reporte. Este decreto 141 ya fue expedido pero no se ha puesto en efectividad para dar el cumplimiento porque viene una socialización, una pedagogía de 8 días y se está cumpliendo. Una vez se cumpla esta pedagogía entonces entraremos a hacer efectiva ya el cumplimiento de esta reglamentación en lo que tiene que ver con los horarios de las horas pico en la mañana y en el mediodía y en la tarde. Al finalizarse la pedagogía entraría en vigencia este decreto. Por ahora se están llevando a cabo los procesos de socialización con el gremio camionero y comunidad. Entonces vamos a esperar que se termine la pedagogía pero también se están haciendo unos acercamientos entre la comunidad, los gremios de transportadores y las autoridades para también digamos buscar más alternativas de solución a esta problemática. La comunidad espera que se cumpla el decreto y se finalice el tramo 2 de la vía Yuma para habilitar paso de estos vehículos por este sector.